¿Hay alguien adentro? Bueno gente, hoy nuevamente me encuentro en el pueblito Los Domínicos Hace una semana atrás también anduve aquí Cuando traje al canal el video del artesano que trabaja con cuero Me voy a poner la mascarilla y vamos a entrar Y ahí les sigo contando un poquito de que va este video Bueno, para ponerlo un poco en contexto El día que vine a grabar al artesano que trabajaba con cuero Él se atrasó Yo lo estuve esperando un rato Y él fue a comprar materiales creo Pero bueno, lo importante es que él se atrasó Y yo me puse a recorrer un poco el pueblito Los Domínicos Para ver otro tipo de artesanía mientras tanto Y de repente veo unos cuadros que estaban pintados sobre vidrio Sí, sobre vidrio No como los solemos ver habitualmente Sobre lienzo, tela o incluso madera Y fue así como decidí entrar al taller Porque me llamó la curiosidad Y entré a hacerle algunas preguntas al artista Fue así como al final de nuestra charla Decidimos que yo lo iba a venir a grabar un día Para poder documentar su trabajo Y grabar un poco sus obras Así que vamos a conocer a este artista Hola, hola Bueno, mi nombre es Yayo Riquelme Yo soy del sur originalmente Desde Punta Arenas Y estoy dedicado a la pintura sobre vidrio del año 2000 Ya 20 años ya que me dedico Sobre este formato, sobre el vidrio No he visto esta técnica en otro lado Generalmente lo que se ve son del tema de los vitrales Pero esto es distinto del vitral Es más como pintura Perfecto ¿Y por qué decidiste dedicarte a la artesanía? Bueno, más que artesanía no sé Es como tan delga la línea entre artesanía y arte Siempre me gustó el arte De hecho, costulé a la Universidad de Costulé de Bellas Artes Había quedado preseleccionado Pero no me pagaban la carrera en todo caso Realmente siempre mi vocación ha sido el arte Pintar Perfecto ¿Y por qué decidiste pintar sobre vidrio? ¿Por qué decidiste ir a hacer esta técnica? Mira, un día innovando Hice un... Traté de hacer un móvil para mis hijos Para la pieza de mis hijos Con unos vidrios chicos Y los pinté Y me gustó el resultado Y ahí me empecé a quedar Y bueno, he ido como perfeccionando la técnica que ocupo, digamos He descubierto más cosas Y me quedé con eso Y como te digo Además es único Debe haber alguien que lo hace también Sí, lo que me llamó la atención Es que no es como lo habitual Que tú tienes el cuadro puesto de forma horizontal Sino que lo tienes acostado en la mesa Y ahí pintas Lo que pasa es que para pintar A diferencia de otras técnicas Tengo que pintar horizontal Lo que te cambia harto la perspectiva Cuando tú levantas después el cuadro Pero es porque la pintura es líquida Entonces tiende a derramarse Ahora no se ve tan líquida Porque por el calor que hay Tiende a secarse un poco Ya Es pintura para vidrio Es la pintura con la que hacen los... Ah Los... 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 Los vitrales Cuesta conseguirla Además encima es una de las pocas pinturas Que es al agua Porque había una acá en Chile Que se comercializaba Que estaba buena Pero la cambiaron Le pusieron solvente Y es muy tóxica Ya, perfecto Entonces no... Y no te permite mezclar colores Y eso es lo otro Que... Por ejemplo Yo cuento con una caja de colores Que son 12 colores Pero tengo que fusionarlo Entre ellos Entonces Para lograr otros tonos Y así al mezclarlo De repente queda más espeso Entonces no pasa tanto la luz Como en un vitral En un vitral como este Porque este está más hecho A propósito como un vitral En que las capas son más delgadas De pintura Para que atraviese la luz En cambio acá Tiene más capas de pintura Por lo mismo Porque voy mezclando Los colores también ¿Cuántas capas llegas a poner En un cuadro así por ejemplo? Depende Bueno, hay varias De repente se ven que está Y está más espeso Más textura también Y yo creo que también También depende del tono Del color que estás usando Claro, exactamente Y a veces cosas Que en vez de borrarlas Uno las pinta encima Ya Entonces se quedan con otras capas También bien Esa es una forma de corregir Los errores Pintando encima ¿O no? O sacas la pintura Sí, una es esa Y otra es Que ocupo mi goma de borrar Que es esta Ah, ya Que es un raspador de vidrio Ya, perfecto Y no rayas el vidrio Y sacas la pintura Exacto ¿Y por qué tienes tantos cuadros De Valparaíso? ¿Qué te llevó a...? Justamente te iba a hablar de eso Ah Este, bueno Una es el colorido de Valparaíso Pero lo que pasa principalmente Es que, bueno Mis dos hijos Han vivido en Valparaíso Y además tengo una nieta Que nació en Valparaíso Y ahora tiene tres años Entonces desde que nació Yo la iba a ver La sacaba a pasear Y sacaba fotos Entonces Hasta después Las fotos Son las que copio Las cambio un poquito Ya Pero aparte de eso Me enamora Valparaíso Con los colores Los murales No, es Dices que es la ciudad del arte Valparaíso Si Ahora estos en blanco y negro Han tenido su wonder film También tienen Para mí su gracia Porque Igual me cambia El estilo Está súper bonito Acá el mapa que tienes Si Esa fue una idea Que me dio Una chica de Australia Y me ha servido bastante Ya Entonces cada persona Que lleva un cuadro Marca a donde lo lleva Claro Y como te fijas Se han ido a bastantes partes Distintas Es loco Esa cuestión igual Bueno Inlandia Islandia Hay harto en Europa En Europa Y Estados Unidos Si se han llevado mucho Y si Incluso tienes uno en Rusia Si Hay uno Y el otro día Casi hicimos otro También para Rusia Bueno Japón Corea También Y ha servido también Para que se lo lleven Porque cuando ven Que se lo han llevado A tantas partes No No desconfían De que se les vaya a romper Como es virus Mucha gente Se asusta Tiene la prevención Claro De que se les pueda llegar Roto Me han mandado fotos De Alemania De Australia Italia también Con los cuadros Portugal Claro que los cuadros ya instalados Es satisfactorio en ese sentido También De que Te das cuenta Que tus cuadros Andan por Por varias partes Y te inspiras En algún artista En especial A la hora de pintar El tipo de técnica Yo creo que no Yo creo que la influencia Sale de todas maneras De todo lo que uno ha mirado Todas las cosas Que a uno le gustan Van a salir De alguna forma Salir igual Ya Pero en general No anda buscando Uno Un artista en específico Claro Hay artistas Que tengo preferido Pero Obviamente De repente Salen cosas Como parecidas Inconscientemente Claro Pero si hay Haltos pintores Que me gustan Hunderbasser Por ejemplo Un austríaco Hay un gran legado De pintores austríacos Que son muy buenos Y Hunderbasser Es uno Que más me gusta Preferido ¿Cuánto te demoras Más o menos En hacer un cuadro Por ejemplo Como el que estás pintando ahora Este yo creo que dos días Así aplicándole Harta pasión Y alto tiempo Yo creo que lo puedo sacar En dos días Y un cuadro más pequeño Como los que tienes ahí atrás Un día Sí Ya Esto delgado Lo puedo hacer un día Y el más grande Que está ya pegado en la pared Ese tuve como dos semanas Dos semanas Sí Y ese es el único Que no vendo acá Sí Lo que pasa es que la gente Entra por ese La gente me dice ¿Por qué no lo venden? Pero no La plata va y viene Ahora si me pagara un viaje Sería distinto ¿Y cuánto se demora En secarse la pintura? Más o menos Esta pintura Lo bueno que tiene Es que no es No se demora tanto No No es secado lento Entonces no es como El óleo El óleo Puede pasar días Entonces no le tengo paciencia Por lo mismo Ya Me gusta que seque rápido Para que pueda trabajar Yo Por eso también Trabajaba antes Con acrílico Pero este es más rápido Incluso que el acrílico En 15 minutos Está seco Ah Super rápido Bueno además Con el calor Que está haciendo Claro Ahora con el calor Hay que tener cuidado Porque se empieza a craquelar Ya Muy espeso la capa Se empieza a abrir Ya Como que era tal Es decir Tiene ventaja Y desventaja también De que se seque tan rápido Porque realmente No te permite variar Si no que hay que poner Más color encima Para cambiarlo Si tiene un error En lo otro Cuando está sin secar Puedes corregir más rápido El error Y buscas transmitir Algún mensaje Con tus cuadros Algo de lo que No realmente Yo creo que lo que se manifiesta Realmente son las emociones De uno El color Y todo eso Y más que nada Creo que eso es lo que Se refleja en los cuadros Y aquí yo le dije Y aquí yo le dije a don Yayo Que este rostro Se parecía mucho Al rostro de Shakira Y me dice Yayo Que efectivamente Está basado en Shakira Con alguno Alguno que otro cambio Pero finalmente Es el rostro de Shakira Espera que lo vi en la revista Es que la pintura de abajo Como se secó Te quedan ciertas Ciertas como Imperfecciones Como rayitas ahí En la pared Claro Pero también es el efecto Que se da en la realidad Con las paredes De Valparaíso Bueno No solo de Valparaíso Pero de muchas casas Exacto Generalmente se da por el adobe Es como lo natural De la pintura Claro Del adobe Que también queda marcado así Entonces aquí también se ve Claro Se hace como esa focujita Y la Claro Y estas rayitas Claro Como raspado Para alcanzar ese realismo Un poquito más Y después viene todo el juego De la sombra Después todos estos techos Tienen sombra acá abajo Hago generalmente Lo que hago es esto Ahí tengo un color más diluido Agarro, tomo agua Y lo hago así Entonces Aquí va a tener esto Quizá va a estar muy oscuro Para que puedas observar Aquí ya la dibujé Viste Con tira líneas blanco Y negro Son estos ¿Ves? Ya ¿Eso se lo tiran encima de la pintura? Claro Encima de la pintura Por ejemplo aquí también Debiera continuar Porque esto viene de acá Viste Esta es la misma pared Yo lo podría hacer en línea Es igual aquí Y ya tiene otro efecto Y luego voy a dar un sombra También al ser vidrio Hay muchos cuadros Por ejemplo que tengo algunos En la casa Tengo unos sobre México Ya Que tiene unos toques dorados También Entonces cuando le llega la luz También es como que se encienden Esos toques dorados Ya Se ven más vivo los colores Y es como si encendieran Los focos de los postes ¿Qué chas? Y eso gracias al vidrio Que muchas veces Te pega el reflejo de vuelta Y el vidrio ¿Y el vidrio dónde lo compras? ¿Tienes algún proveedor? Sí, generalmente Lo otro es que reciclo harto Ya Tengo varios que he reciclado Que me pasan Que me regalan Que están botados Realmente en los patios Todo eso Ya Bueno y lo otro Que también he reciclado mucho Que ahora un tío No lo he hecho Que es de recoger Cosas de casas de emolición Este es Puerto Natales Es una ventana Que era de Puerto Natales Que hay en su vestido Bueno ese es el marco Yo lo envejecí Lo craquelé Estas son puertas Pintadas ¿Y todo esto es reciclado de...? Claro Estas son casas de emolición Que realmente Antes las tiraban Ahora la gente Las está aprovechando Por las tiendas Y todo eso Esa es mi hija En las torres del Paine Están en Laguna Azul Se llama el lugar Bueno aquí vienes por el cielo Y también el cielo Es bien como siempre Bien personalizado Si puedes ver ahí Por ejemplo Con respeto harto A la arquitectura Pero Bueno el cielo es distinto Tienes que jugar ahí Como con... Eso es como más mío De repente Cuando puedo hacer más Una copia Del más real Pero en el cielo Lo hago más a mi manera Ahora se viene el cielo Esa es que ya no tengo Que respetar Los colores Primero siempre Partes por el blanco Y después empiezas Con el azul ¿no? Claro Azul en este caso Le voy a poner más negro Para que quede un poco Más gris Como están esos tonos Y después le puedo agregar Un poco más de azul Pero como para dejarle Los tonos ahí Claro Pero antes que se seque El color blanco Tienes que empezar a tirar El otro Claro En este caso Esta pintura cuesta Harto sacárselo Las manos después Son tonos con azul Pero leve Que el fondo sea Siempre con el tono Más grisáceo Pero Que se mantenga claro Bueno gente Bueno gente Y es así como vamos Llegando al final De este video Espero les haya gustado Conocer a este increíble Artista Que es Yayo Riquelme Aprovecho Aprovecho de darle Las gracias nuevamente Por dejarme entrar En su taller Y grabar Darme este espacio Para poder enseñarles A ustedes Su método de trabajo No pude grabar La obra terminada Porque el cuadro Que estaba haciendo Él de esas dimensiones Es un trabajo Que tarda aproximadamente Dos días Como lo dijo en el video Pero justamente Él me la mandó A través de redes sociales La obra terminada Para que ustedes La puedan ver Y es la que está acá Director Póngamela Ahí Exactamente Y es la obra Que tenemos acá Un nivel de detalles Y de sombra Muy muy bien trabajado Si les gustó alguna obra O por alguna razón Lo quieren contactar Aprovecho de dejar Abajito de la pintura Su Instagram Para que lo vayan a seguir O para que se metan A su perfil Y puedan ver Las distintas obras Que tiene publicadas También quiero agradecerle Por este par de regalitos Que son dos postales De sus obras Ahí se puede ver Un poquito mejor Bueno La que están viendo Ahora en pantalla Es la más especial Porque es un graffiti Que ya no está En Valparaíso Producto que cambiaron La fachada O pintaron encima De esta obra Pero Esto lo hace más especial Poder tenerlo Aún conmigo En una fotografía Bueno Y en el caso de esta La clásica postal De Valparaíso Con estas escaleras Con mosaico Llenas de graffiti Por los pasillos Así que si estás viendo Este video Yayo Muchísimas Muchísimas Gracias Por este par De regalos Y bueno Si les gustó Este video Ahí lo pueden apoyar Con un like Compartiendolo Suscribiéndose Al canal Y activando La campanita Para saber Cada vez Que yo subo Un nuevo video Y eso Nos vemos En el siguiente video Un nuevo video Un nuevo video Gracias por ver el video.